¿Qué fue eso? ¡Aaah! No, no, otra vez, otra vez Cubo, tú puedes, Cubo, tú puedes ¡Ah! No, no, eso no vale, eso no vale ¡Ah! Ahí está ¡Ah! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espérate, tiempo, tiempo Así Ahora, corte, corte, ahora sí Uno, dos, tres ¡Una, dos, tres! Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video Madre mía, el pop de caf aquí para ponerte en el título No se crean, estamos de vuelta en un nuevo video Evidentemente, o sea, este es un video Por aquello que no sepa, pues este es un video sobre Entonces, el día de hoy vamos a jugar en un servidor No premium Este servidor es el servidor de Minesi, o sea, lo pueden ver acá arriba Aquí a la derecha Aquí dice Minesi Los y lo hitabulador Pues ahí también dice Minesi Todo el pedo Así que vamos a jugar unas partidas de Skywars Aquí tienen unas Skywars bien Bien ricolinos Porque tienen así como que Diferentes modalidades Así bien épicas Así que nada, chicos Vamos a empezar con la primera partida Y comencemos Con el video Y bueno, amigos Estamos de vuelta en la primera partida Estamos en el mapa O sea, este es mi ¿Por qué no tengo este aquí? Bueno, vamos a elegirnos este Este es mi mapa preferido De todo el servidor O sea, chequense La locura Que hay aquí O sea, chequensela Chequensela Déjame agarro todo Ahí está Chequen O sea, está como que super rush O sea, ¿no creen ustedes? Para mí A mí se me hace que sí No sé si ustedes digan que sí Que no Se me hace que sí Miren Yo en este video Voy a tratar de hacer algo Bien épico Fíjense O sea, vean el clip Veanlo, veanlo Vean lo que voy a tratar de hacer Ahora Uno Dos Tres Pum Les pongo el video Vieron Vieron, vieron O sea Y eso es lo que voy a tratar de hacer Es como que Un puente en el que Evidentemente No haces shift Pero como que te avientas para allá Espérate Como que te avientas para acá Y haces ¡No! Esto va a estar bien difícil Va a estar bien difícil Se los aseguro Como que Brincas y pones un bloque ¿No? ¡No! No, no, no Otra vez, otra vez Así ¿Cómo? ¿Por qué no te pones a Practicar un poco antes De grabar el video? Pues Si lo había hecho Pero Pero es que neta Está bien Nomás una vez me salió Pero fíjense, fíjense Ahora sí me va a salir ¡No! ¡Am! 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 Ve Espérate, espérate Que me bugeo Que me bugeo Otra vez Otra vez Otra vez ¿Cómo? Tú puedes Tú puedes A ver Una Dos Tres Otra vez Otra vez Otra vez Agarra vuelito Es que tengo que agarrar vuelito Otra vez Otra vez Otra Gracias, gracias público Gracias por Darme otra oportunidad Yo no les voy a fallar Otra vez Otra vez Otra vez Es que me tiene que salir Una vez Es que es muy fácil O sea, se supone Que tienes que saltar Y poner el bloque ¿Sabes? Así Así que Vamos Ahí está Lo vieron Como que tengo que hacer Heater Ahí está Bueno, bueno Más o menos ¿No? Ahí está Ah, huevo Ah, no 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 Todo se derrumbó Filtro banco y negro Por favor Gracias Quiten, quiten Los fuegos artificiales Gracias Ahora sí 3, 2, 1 Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Pues nada Vamos a la siguiente partida Y bueno Como les decía Es un puente Que vi el otro día Y me quedé así como que What the fuck ¿Quién carajos Se pone a hacer Este tipo de puentes? O sea No O sea Es que esto no es nada Esto No es nada Para O sea A comparación De los otros puentes Que ha hecho Este vato Es que Neta Les voy a dejar El canal En la descripción Y quiero que chequen Por ejemplo Vean este Tres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O sea, ¿se checaron? ¿Cómo carajos te pones a hacer ese puente en el que das vueltas como loco? O sea, literal, está haciendo puente así Así, 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 tal cual, así Hace hiter y pone a hacer puentes así, ¿sabes? Y hace como que... ¿Qué? Tan, tan viciado Tienes que estar en este mundo de juego Para poder hacer esos puentes Y yo pensaba, yo pensaba Que el límite era hacer mongual Yo pensaba que eso era como que ya lo más OP que hay en todo de los puentes Que no tienes que hacer shift y ya está Pero no Eso no es absolutamente nada Yo dije, me sentí mal, ¿sabes? Me sentí así como que rechazado ¿Este vato me va a querer matar o va a querer foto? ¿Quieres foto? Vente, vente Vente hermoso, guapo, vente Toma, besote en la frente A ver, tómate pues Aquí Déjame, pongo toda armadura calientita esta Y vamos a intentar hacer otra vez el puente A ver tú Mira, mira, le voy a decir Haz Bre... Sili A ver si le sale Madre mía, no sé escribir Bre... Bre... Sili Ahí está Ahí está A ver, a ver A ver si el vato se hace de Breasley A ver Nada Todos podemos Todos confiamos en ti Todos confiamos... Corte No pongan esto No pongan esto Por favor Ahí está Bueno, ya Ahora sí Bueno, continuamos con la partida, ¿no? Aquí no se murió nadie Todo, todo feliz Todos contentos Bueno, pues aquí todos son suscriptores, ¿no? Vente Vente, Alan Vente, guapote Mira, este vato es su... Ala, vente Oye, tú ¿Me enseñas a ser monguar o qué? ¿Cuánto, cuánto cobras? Yo aquí te pago un dólar si quieres Te paso mi Paypal, ok No, pásame tu Paypal Yo te pago Sobres No me pegues No me pegues ¿Cuántos quedamos? Cinco todavía ¿Cómo le hacemos? Mira, fíjate, fíjate Cuando caiga la bolita de nieve, ¿va? Cuando caiga la bolita de nieve Ahí está Ahora sí Me pegué yo mismo con mi bola de nieve Soy tan tonto Neto, soy tan tonto Ok, vamos a irnos de aquí Porque el vato yo creo que... Que quiere privacidad, ¿no? Es neta que voy a ganar de esta manera Ah, no, todavía falta otro Falta otro, ¿no? Ahí dice Jugadores 2 Fíjense, fíjense, fíjense Eh... ¡Vamos! No, no, otra vez, otra vez ¡Ah! No, no, otra vez Otra vez Cubo, tú puedes Cubo, tú puedes ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Ah! No, no, otra vez Otra vez Cubo, tú puedes Cubo, tú puedes ¡Ah! No, no, eso no vale Eso no vale ¡Ah! Ahí está ¡Ah! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah! ¡No! ¿Tú qué? ¿Tú qué? A ver, dejo me ir para allá Va ¡No! Este vato tiene hacks Mira Me mató y todo el pedo Lo que quieran Pero me salió a hacer el puente Me salió a hacer el fucking puente Cinco bloques O cuatro o tres No sé Pero... Pero me salió Lo voy perfeccionando Lo voy perfeccionando Hola, qué pedo ¿Cómo están? Y bueno, chicos Me metí a este mapa Porque... O sea Quiero hacer un puente Ya O sea Que sea un puente No en sí Como que un puente Arriba de otro bloque ¿Sabes por qué? Pues eso es trampa Aquí Yo me metí a este mapa Porque Quiero ir como que De una isla A otra Sin tener O sea Teniendo la probabilidad La muy alta probabilidad Con lo noob que soy De caerme Es que no O sea Ni siquiera lo veo posible Ah, chicos 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 Por si acaso Ustedes Están así como que Cubo ¿En qué momento dirá La IP? ¿En qué momento lo dirá? ¡Pues pumba! Te lo pongo en toda la pantalla Aquí está la IP Si te metes Eres un crack Y si no Pues allá Tú sabes Es un servidor No premium Evidentemente Es un servidor NP NP significa no premium Y también significa No... Eh... No papitas Así que si te metes A este servidor No tienes que comer papitas Tienes que ser una persona saludable A ver Vale 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 ¿Quieres una foto? ¿No quieres una...? Madre mía El vato me hace un puente ¿Sabes? Yo quiero hacer puente Déjame hacer mi puente A ver Yo lo hago Yo lo hago ¡Oh! ¡A huevo! No, no Ese es un brisley ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! Bueno, yo llegué Bueno Es que este vato va a hacer Todos mis puentes Y no, no quiero que haga eso No quiero que haga mis puentes No quiero que haga mis puentes A ver, a ver, a ver Tú, 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 tú Bueno Bueno, amigo Oye Mejor sigan mis puentes De hecho, de hecho Tendría que haber hecho algo Desde el inicio del video Y me estoy acordando apenas ¿Sabes? Apenas Madre mía El cubo es muy tonto Eh Que istroques mod Activado En realidad es el autoclick Escondido Esto es un autoclick Para aquellos que no sepan Y apenas llegan en mi canal Esto es un autoclick escondido Si quieren ver el video Aquí les voy a dejar una notita En donde puedes ver el video Cómo instalarte autoclick Autoclick Escondido En En esta hueá de Del kit Estroques Porque Evidente Pues yo Yo normalmente Pues no hago No hago Once clicks O sea, yo cuando Pwp hago siete Madre mía Habrá gente que sí se la habrá querido ¿Verdad? Obviamente no, chicos Obviamente no Eso es Es una troleada En toda regla O sea, yo Pues simplemente lo pongo Para que vean como Salto y me devuelvo Y hago hitter click Y todo el pedo Porque Bueno, aunque en realidad Tienen esto aquí Muchos me preguntan ¿Cómo es que tengo esto? ¿Y cómo es que tengo esto? Oye ¿La partida debe empezar O qué pedo? No, ¿verdad? Yo creo que no Eh Amigo Ah, faltan treinta segundos Madre mía Ah, no Ya faltan diez Ya faltan diez Iba a decir que va a ser un corte Pero no Miren, miren, miren El chiste es como que Brincar y porra Bloques Porra Porra Así, así tal cual, eh No crean que estoy bromeando Es como que saltar y porra Si no haces porra No te sale A ver, a ver Mira Voy a agarrar Bloques Lo necesario Lo óptimo Y lo Lo lógico Que son bloques Para hacer puente Porque si no hago el puente Madre mía Cubo Rompes el cofre Ok, gracias Ahí está Me pongo la armadura Que sin armadura no me sale Es como que un glitch Ah, acá no Fíjense, fíjense Sin flip Sin shift Es que no hay un botón de shift Para que no me enganche Que no estoy usando shift Ay, espérate, espérate Oh, no Ahí está Uno Dos No Watch it, watch it Uno, dos, tres Está pariendo Uno, dos y tres Está pariendo Oh, no Yo creo que no sirvió La técnica de De poner la cárcel ¿Verdad? Yo creo que no Yo creo que La técnica real Es ponerse el cristal De Faro No, está bien feo De Bloques invisibles Wtf Eh, mira Tengo bloques invisibles Y tú no Oh, tengo bloques invisibles Y tú no Hablando aquí del tema Y por si se quieren Pues tener todos estos tipos De cosas Que te puedes cambiar el color Que te puedes cambiar las flechas Que tienes Skills y todo el pedo Pues Te puedes comprar el rango En este servidor Evidentemente O sea, como todos los servidores Pues en todos los servidores Hay compras Y aquí Si te quieres comprar el rango Pues estaría bien chido Yo regularmente Hago directos En este servidor Muy regularmente De hecho Eh, re O sea Directos completos En este servidor Porque pues No se la guía Y todo el pedo Entonces Este men ¿Tú qué quieres? Una vida mejor Yo creo que este vato Sí me quiere matar ¿Verdad? Yo creo que sí Sí, sí me quiere matar A huevo que sí Perdóname nao Perdóname Es que el vato Venía desde arriba Y no sé O sea Como que esa era Toda la posición Para quererme matar ¿Verdad? A ver tú Tú, tú, tú Tú, tú Voy a intentarlo Una vez más Y si no me sale Lo voy a dejar Para otro video ¿Va? Porque si no lo hago Para otro video Pues me voy a morir Pero para hacer Ese puente Voy a hacer esto Hacia arriba Porque si no lo hago Hacia arriba Pues tengo más probabilidades De que me caiga Sobres Una, dos, tres Estaba lindo A huevo 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 Uh, uh Ya, ya Suficiente Suficiente Otro día Trataré de hacer Otro puente Así, así, así Así lo voy a hacer Constantemente ¿Va? Y si a ustedes les gusta Pues déjenme un comentario ¿Cómo me gustó? ¿Me gustas tú? ¿Me gusta tu forma de comentar? Bueno, no, eso no Bueno, si hay que comentar Pues comenten Y si no Pues no lo comenten Así que Nada Vamos a continuar Con una partida normal Porque ya me cansé De caerme a cada rato La neta O sea, la neta La neta Es como que Caerme, 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 caerme Porque obviamente Cuando tú practicas el Brilly Ah, pues Ah, pues Te caes, ¿no? Pues, pues Obviamente Y si haces otra vez Pues te caes otra vez, ¿no? Y yo pues Como obviamente Estoy practicando este puente apenas Obviamente Por razones Muy evidentes Me voy a caer Pero fíjense, fíjense Prá Prá No, no me salió Otra vez, otra vez Otra vez Otra vez No, ahí está Ahí está No Ahí Hijo de tu madre ¿Quién me disparó? Tú fuiste, ¿verdad? Tú fuiste Tienes una skin bien bonita y todo el pedo Pero Me mató Me mató Ya me cansé De perder Ya me cansé De ser el malo de la partida Ya me cansé De hablar como subnormal El día de hoy Así es Señoras Y señores El día de hoy Cubo Se activará El modo pro Cubo El pro Vale Un pro No grita como tonto Un pro Comenta más grave Así que Bueno chicos Vamos a jugar una partida Aquí Skywars Vale Vale Aquí Foxy Tómate la foto Ahí está Ya te tomaste Vamos a pepear Vas a ver Que soy un pro Ya estoy hablando Como teletubino Oye tú tienes más armadura Eso no se vale El vato tiene más armadura Y quiere pepearme ¿Sabes? Pues eso no se vale Pero Como soy el pro Como soy el pro Y me activé En el modo pro Pues soy cubo El que parte Parte ¿Qué pedo? Aspecto de fuego Ah pues vale Voy a empezar a quemar A todos ¿Tiene? ¿Es neta? O sea Ahí dice aspecto De fuego A mí no me estés Ahí dice aspecto Mira tengo full hierro Entonces Vale, vale, vale Entonces si Si le pico con el Ok, ok Vamos a quemarlo Vamos a quemarlo ¿Dónde estarán los demás? Ahí hay un puente Ahí hay Mira, ahí hay Uno Mira, aquí le doy Si le doy Neta Voy a gritar bien fuerte Si le doy Voy a gritar Bien, bien fuerte A ver ¿Dónde estará? No, no Yo creo que eso es una fantasía No creo que nunca le dé Ni siquiera Así que vamos a ir para allá Porque de aquí que le dé Pues va a ser un mundo Mira, mira Vamos a hacer un puente De esos que les gustan Ahí está Ok cubo Tranquilízate Tranquilízate A ti no te salen esos puentes Tú tienes que usar Autoclick Para que te puedan salir ¿Esta chica querrá foto o no? Si, si Quiere fotillo ¿Quiere fotillo? ¿Tú cómo te llamas? Diana Ok Tómate la foto Tómate la foto Ahí está Y voy a hacer que te prendas ¿Eh? Voy a hacer que te prendas Mira, mira Fíjense, fíjense Guájense esta técnica Esta nunca la han visto en YouTube Es una nueva técnica de Skyward Mira, mira Guájate, guájate Que te pones ardiente por mí Ya fue Ya fue Hasta luego Vájate Hasta luego Un saludo Un abrazo Y un beso Lo que quieras A ver Toma Pongo pa'cá 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 Y pues Gigi ¿Con quién vamos? ¿Con quién vamos? ¿Contra quién vamos? Vamos a ir contra Contra ti Pero Pero A la técnica Shida Una Dos Tres Corte Corte Oye Director ¿Me puedes poner otra vez arriba? Gracias Ah, sí Intentémoslo El puente Que no he intentado hace muchísimo tiempo No me caí No me caí Una Dos Tres Brinca Ahí está 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 Bueno Yo me quería caer Yo me quería caer Intencionalmente Ahí está Otra De Sonic Oye Tú Tú te llamas igual que un juego Yo juego a ese juego Mira Tú también te vas a poner ardiente por mí A ver Ya Ya te avisé Ya te avisé Ok Ok Ya la besamos Ya la besamos Todo el pedo Ponte caliente por mí Madre mía El men El men Estás ardiente Compañero Eh ¿Dónde está el No tiene manzanas de oro Ni nada Es neta que no tiene manzanas de oro Mira Bueno Vamos a ir para allá Es neta Es neta Es Neta No puede ser real Que sea tan subnormal Para que Me mate En un Mugre Brinco No puedo ser tan malo ¿Verdad? No como No como Esto no es lo tuyo Por favor Vete a jugar La La viborita Ok Vamos a jugar La viborita A ver Pate Ok Jugemos la viborita Y bueno chicos Bienvenidos a un gameplay De la viborita Aquí ya llevamos Una gema Así que De por mientras Les voy a platicar No manches Vieron ese puente Vieron ese puente Madre mía Soy el mejor Comentando la viborita ¿Verdad? Madre mía La viborita Viborita Para acá Para arriba Para izquierda Para la derecha Para abajo Para la derecha Para arriba Para la izquierda Para arriba Para la derecha Para la izquierda Arriba izquierda Arriba izquierda Arriba izquierda Arriba izquierda Izquierda Abajo Izquierda Y ya está Ya pues ya me aburrí Mira le puedes quitar la musiquita Y todo el pedo Ay ay Bueno ya Continuamos con este pedo Yo soy cubo Pérate Si quieren entrar A este servidor Los invito Muy cordialmente Porque es un servidor No premium Evidentemente Aquí pueden entrar Todos Te puedes poner Mugre Contraseña Y pues ya saben Lo típico de todo Si quieren entrar Ahí está la IP Aquí está la tienda Y pues nada Yo soy cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un Saludo Y Hasta luego Chau Chau